Un año más la veneración a la Virgen de la Hoz ha hecho que todos los pueblos adyacentes acudan a presentar sus respetos. Como siempre, el obispo de la diócesis de Guadalajara, Sigüenza, don Atilano, ha acudido a la celebración. Bueno, pues un año más hemos celebrado esta peregrinación en honor de la Virgen de la Hoz, con mucha participación de gente, previo a la celebración de la Eucaristía. Hemos tenido el rezo del rosario por la carretera y ahora la representación de este auto sacramental nos ha recordado una tradición de siglos en la Iglesia, que es la veneración de la Virgen durante todo el año, pero especialmente en el mes de María. Y al mismo tiempo, nos ha recordado que esta devoción, respetada y valorada por los niños y por los jóvenes, tendrá, si Dios quiere, también un progreso y un desarrollo en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!